A menos de 24 horas de la habilitación del juego Pokémon GO en Chile, la aplicación ha generado furor, pero desde el Consejo para la Transparencia hicieron una advertencia sobre el uso de esta herramienta. A través de su cuenta de Twitter, la institución llamó a cuidar la información que recopila la aplicación de Niantic, Google y Nintendo con la frase, no dejes que jueguen con tus datos. ¡Suscríbete al canal!